Veo llover sobre esta tierra Veo llover entre la niebla Veo llover sobre esta tierra Veo llover... Los ruidos en el micrófono yo creo que se forman porque Dickinson es un tipo muy inteligente Él sabe que yo hace más de 8 años estoy viendo a todos los que participan de lucha extrema Sea la perfección su manera de luchar Y eso es algo que nos da una gran ventaja Y además muchos se preguntan por qué lo acepté Porque no tengo ninguna duda de que Dickinson al corto tiempo Va a ser el número uno de la Argentina Es uno de los pocos que en todas las luchas saca algo bueno No tiene patrón de lucha Siempre sorprende Con mi conocimiento Y su destreza Va a ser muy fácil Conveniencia estaba disponible Lo de siempre El objetivo es, claro Ser los nuevos campeones en pareja de lucha extrema Revolucionar la manera de luchar en pareja Hacer cosas en conjunto Creo que tenemos la capacidad Y hablo desde mi caso Me gustan los desafíos Todos los luchadores se vuelcan al micrófono Yo hago a la vez Primero el micrófono y después Lucho Ganar Destruirlos a todos Ver a todos en el suelo Ver a todos derrotados Llorando Llorando porque los reyes del micrófono ganaron Y Lucho Costa Aunque ustedes no lo crean Puede lograr eso Porque yo lo he observado En todo este tiempo que hemos estado en lucha extrema Y lo he observado Lo observé muy, muy fijamente Y sé que tiene la habilidad Tiene lo que se necesita para estar al lado Mío Ganar Ganar Usando Nada El dueño Ay, el papá grande El hombre gallo Un escollo más Ganarle Entrar al torneo de Tectin Dejarlo como un ridículo Y que se dé cuenta Que ya tiene unos cuantos años Para andar haciendo lucha en desventaja No le va a dar mal ¿Qué sé yo? Algo fácil para mí de hoy Musambe Tuturutututu Bueno Musambe, Musambe, Musambe Musambe un dictador Musambe es una persona que no quiere No quiere dar oportunidades Ya sabemos lo que es el cuento Ya los conocemos a todos No quieren dar oportunidades No quieren sangre nueva Y no quieren darle a la gente que se merece Lo mejor Lo que se merece Entonces Lo único que espero de Musambe Es que sepa cuál es su lugar Sepa cuál es mi lugar Cuál es el lugar de los reyes del micrófono Nos den lo que nos merecemos Y puede volver a su país cuando quiera Y nadie lo necesita Ah, ¿por qué los reyes del micrófono? Porque, no sé ¿Cuánto duró esta promo? La hicimos no tirar Reyes del micrófono Aprendan Nos vemos el 7 de octubre Pinar de Rocha Lucha extrema Es de los reyes del micrófono Yeah No, 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 no Yo quiero que sepan Cuál es el Este 7 de octubre Vas a ver lo que es la verdad de la lucha libre No te tengo miedo Ningún juego mental va a hacer que te hagas miedo Palos Palos Sillas Mesas Alambre de púas Todo lo que sea necesario Para yo Ser el único campeón de lucha extrema Ser el primer campeón indiscutido en la historia de la empresa Ecolizer Este 7 de octubre Este 7 de octubre Vas a ser bienvenido Al fin Del Mundo Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Entre la niebla Veo llover Sobre esta tierra Veo llover Entre la niebla Siento el agua Siento el agua en la cara Cayendo como suaves caricias Que regreses como un perro me extraña Veo llover Tu corazón hecho frisas Veo llover Sobre esta tierra Subtitulado por Jnkoil